¡Suscríbete! Es un nuevo chico, pero no puede jugar con nosotros. ¡Es un tonto! Ni siquiera es su hijo. Es adoptado. ¡Qué feo! ¡Tú no irás! ¿Por qué no? Porque lo digo, es mi fiesta y puedo decidir quién ve los trucos y quién no. ¡No puedes ver la función! Yo también sé magia. ¡No puedes ver dónde está mi Johnny. ¡Oh, Judy left a save time! ¿Por qué está teniendo su mano cuando es debo ser mío? ¡Es mi party! ¡And I cry if I want to! ¡Cry if I want to! ¡Cry if I want to! ¡You would cry, too, if it happened to you! ¡T skate! ¡兩個 dos, mucho más ocula! ¡Que te vezie, así que, eso quizás son yapılirlos! ¡Perfect de las que más ocula! ¡Por qué no mirar los trucos y quién no lo pueden hacer! ¡Suscríbete! ¡No puedes ver qué te sabía! ¡Pero eso swoje es! ¡SiごloISH que sí framework! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!